Música Hoy lo más interesante del tarot y no es la adivinación el tarot trae un regalo enorme para las personas que es el autoconocimiento pero uno dice, ¿y qué autoconocimiento me estás hablando? es el entender dónde estoy parado porque cada vez que sale una carta me está diciendo qué me está pasando a mí en esa situación y muchas veces puede ser revelador porque uno podría tener un conflicto con una persona y no darse cuenta que en realidad no es que lo odia sino que lo quiere mucho y está dolido por alguna actitud que ha tenido ese ser para con uno o podría uno decir ¿qué me está pasando en el trabajo que no progreso? no darnos cuenta que somos nosotros los que quizás estamos parando la pelota en lugar de jugar bien y todo eso es lo que nos da el tarot la gente viene para decir ¿voy a conseguir novio? es lo que más les interesa o dice ¿cómo me va a ir en el trabajo? porque me quiero comprar mi propia casa y más que ¿cómo me va a ir? o ¿cuándo voy a conseguir novio? la pregunta es que las cartas me ayuden y me digan ¿cómo hacer para conseguir novio? porque a veces es cambiar mi actitud frente al sexo masculino cambiar mi actitud frente a la vida estar abierta al amor y todos esos detalles a veces son muy delicados para tomar y cuando la persona puede ver en imágenes su propia vida se provoca una transformación enorme y del mismo modo si alguna imagen no le resuena o sea que el tarotista por ejemplo se fuera para un lado que esa persona no quiere ver sigue todo igual pero realmente pueden verse transformaciones maravillosas gracias a las cartas de tarot todaslas Gracias.